¿Por qué escribe usted? De Oscar Hahn Porque el fantasma Porque ayer Porque hoy Porque mañana Porque sí Porque no Porque el principio Porque la bestia Porque el fin Porque la bomba Porque el medio Porque el jardín Porque Góngora Porque la tierra Porque el sol Porque San Juan Porque la luna Porque Rimbó Porque el claro Porque la sangre Porque el papel Porque la carne Porque la tinta Porque la piel Porque la noche Porque me odio Porque la luz Porque el infierno Porque el cielo Porque tú Porque casi Porque nada Porque la sed Porque el amor Porque el grito Porque no sé Porque la muerte Porque apenas Porque más Porque algún día Porque todos Porque quizás Porque todos Porque quizás que la sangre que la sangre